A lo que quiero llegar es de que, yo hace cinco años lo volví a referir, el famoso índice Gini, se escribe GNI, que mide la disparidad entre los pudientes y los miserables. El peor índice Gini de Latinoamérica lo tiene Chile, peor que Haití. ¿Me escucharon bien? México estamos en la gloria con el índice Gini. Es decir, eso es lo que mide la realidad, no el producto interno bruto per cápita, donde a cualquiera de ustedes, incluyéndome a mí, nos ponen igual que los ingresos de uno de los diez multimillonarios mexicanos que aparece en la lista de Forbes, lo cual es absurdo. Yo creo que si hay una medición absurda, que no han sabido factorizar los economistas, es esa, el producto interno bruto per cápita. Porque no pueden comparar el ingreso de los desempleados, incluyen el número de habitantes. Bueno, ¿cómo vas a incluir a los embriones, a los recién nacidos, a los adolescentes que no tienen trabajo? Es de locos eso. También tenemos que ser críticos con las profesiones. Y yo lo he hecho donde se debe hacer la crítica. Bueno, dicho esto, ahí nos seguimos. Capturan la llamada de estos dos a la embajada de Estados Unidos para incitar precisamente al golpe de Estado. Que ya se venía dando, vean, y ahorita me están dando, se los digo con humildad y rigor, me están dando el crédito en España, sobre todo, y en otras partes del mundo, de que yo fui el primero que pronosticó el golpe de Estado en Bolivia, por el litio. Bueno, yo como me dedico más a la geopolítica, a mí si quitan a X, a Y o a Z, no me dice mucho. Lo único que me dice, bueno, ¿con quién están? ¿Qué? En el caso de Bolivia. ¿Quién se va a quedar con el litio? Chile lo que pasa, su producto per cápita es un tanto cuanto mejor, porque tiene un número pequeño de habitantes. Anda en 17 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo vas a comparar a Chile con México? No es comparable, el mismo Dorbus, yo me acuerdo cuando concurrimos en Santiago de Chile, decía que Chile es un restaurante de quinta. Bueno, él fue muy fino, no pudo haber dicho que es un país de quinta, ¿no? Dijo restaurante de quinta. Y era él, el gurú del neoliberalismo. Nada más que aquí abultaron a Chile, había que adoptar el modelo de las pensiones. Era un neopinochetismo neoliberal, esa era la realidad. Fue el modelo impuesto por un golpe de Estado, con el modelo de los Chicago Boys, que hoy ha visto en retrospectiva, ni quienes lo propiciaron en Estados Unidos y Gran Bretaña, lo siguen implementando. Si se dan cuenta, Venezuela está casi a la par de Chile, no está muy lejos. Colombia está mejor que Chile. Claro, también el problema de Colombia es que tiene mayor número de habitantes, anda entre 45 y 50 millones de habitantes. Todas son mediciones muy finas que hay que saber leer, no nada más habilitar, es que tiene el producto interno bruto per cápita más alto Latinoamérica. Pues sí, pues no tiene habitantes.